Saludos, pues ya tenemos un nuevo móvil que analizar en el canal, también os dejo el enlace a Amazon por si lo queréis comprar y un enlace a Ebay por si lo queréis conseguir también en subasta dentro del territorio español, así que vamos a ver que hay aquí dentro Muy bien, pues vamos a hacer unos cortecitos y abrir la caja Y señoras y señores, con todos ustedes el Xiaomi Mi A3 Y bueno, pues vamos a ver lo que tenemos por aquí, vamos a girar esto y os voy a contar un poquitín lo que nos encontramos Pues nos encontramos con una triple cámara de 48 megapíxeles y me imagino que será similar al juego del Xiaomi Mi 9T Tenemos una delantera de 32 megapíxeles y una batería de 4.030 mAh Tenemos el Fast Screen y tenemos el procesador Qualcomm Snapdragon 665 con la gráfica Adreno 610 No olvidemos que cuenta con Android One, que es la versión pura de Android Y tenemos el modelo de 4 GB y 64 GB de almacenamiento en color azul Y ahora sí que vamos a abrirlo De acuerdo, pues vamos abriendo, vamos abriendo la caja Han cambiado un poco el diseño de lo que es las cajas Vamos a abrirlo Y aquí, pues me imagino que nos encontraremos como siempre con una funda transparente Vamos a ver cómo es Me imagino que será como las de siempre Y luego la probaremos No sé si tendrá mucha herbaba o qué, pero luego lo veremos Y aquí tenemos el pinchito para sacar las bandejas Y tenemos también las instrucciones como siempre Aquí tenemos el terminal Y vamos a ver qué más tenemos Tenemos el cargador Vamos a ver si enfocamos bien y vemos el voltaje 5 voltios y 2 amperios Y aquí tenemos el USB tipo C y tipo A Ahora vamos a sacar de esta bolsa el terminal No es demasiado grande Lo veo bastante cómodo en mano Y aquí tenemos pues las mismas características que en la caja Aquí tenemos la triple cámara Y vamos a quitar esta laminita Muy bien, ha sonado muy bien Lo veo muy bonito el color Estos colores que hace azules así con unas olas Tenemos triple cámara De 48 O de 16 megapíxeles Que sería un gran angular Y una super zoom de 8 megapíxeles Aquí tenemos lo que es el LED para el flash Tenemos aquí que esto diría que es plástico O algún tipo de polímero Tenemos aquí abajo lo que es el USB tipo C Y el altavoz El jack de 3,5 Los botones Esto es metal Muy bien puestos No nos toque bailen Y aquí me imagino que tendremos Y aquí tenemos el portatarjetas Y no tenemos nada más Y vamos a quitar la laminita Esta de aquí delante Aquí vemos que tenemos Android One No tenemos lo que es MIUI De acuerdo Pantalla de 6,09 pulgadas Con resolución HD Ojo Ahora estaréis tirándoos de los pelos diciendo HD Eso es una involución Vamos a ver que tal funciona Pero también os voy a dejar en la zona de descripción del vídeo Un enlace al canal de Alejandro Pérez El cual ha estado analizándola ya un poco más Y contándonos más sobre esta pantalla Así que podéis acceder también a este canal Para poder ver su análisis Que es muy interesante Y ahora lo vamos a poner ya en marcha A ver que tal De momento estoy viendo que es un poco verdosa Es una pantalla tipo OLED O Super AMOLED Fabricada por Samsung Sabéis que no son mis preferidas Pero vamos a ver que tal se porta Porque ya sabíais Que también la pantalla del Samsung Del Xiaomi Mi 9S Me gustó mucho Y bueno voy a pasar a configurarlo Como veis Y es algo que me gusta Tiene soporte para redes 5G Algo que nos ayudará A conectarnos a puertos Que no estén tan saturados Y poder aprovechar mejor Nuestra wifi De acuerdo Y mientras se va configurando Voy a ponerle la funda Lo cual lo hace un poquito más gruesa No tiene sensor de huellas por ninguna zona Me imagino No sé si lo tendrá en pantalla Y vemos que sí que hace un poco de revelada Y aquí tenemos esto Que en este caso Ojo En este caso sí Es una tapa No como en otros smartphones Que vimos anteriormente Que me decíais que era una tapa En este caso sí que lo es Veis que podemos abrir Y podemos cerrar sin ningún problema Aquí nos dice que Está ensamblado por Xiaomi Y que tiene diseño de Xiaomi Muy bien Pues voy a seguir configurando el terminal Como veis Tenemos aquí El noche en forma de gota de agua No sé si aquí será Lo que es el LED de notificaciones O será el sensor de la cámara Vemos que ocupa un buen Una buena parte de lo que es la pantalla Del frontal Un 82% No está nada mal Y muy cómodo en mano de momento No es muy grande este teléfono Tiene un tamaño bastante discreto Y os iré contando estos días Bueno voy a continuar configurando el terminal Como vemos aquí Nos dice que si lo queremos desbloquear por huella Me imagino que estará en pantalla Así que lo vamos a configurar Vamos a darle siguiente Voy a ponerle un pin Y ahora voy a tener que ir pulsando aquí Varias veces Y ya estaría configurado Y ya estaría configurado Bueno pues voy a continuar acabando de configurarlo todo Como veis aquí Me pregunta si quiero instalar estas dos aplicaciones Tanto de Amazon como Aliexpress Y bueno pues voy a acceder porque la suelo utilizar Pero me gusta que al menos me lo pida Ahora vamos a ver un poco más sobre el teléfono Vamos a información Y vemos que viene con Android 9 No sé si recibirá pronto Android 10 Android Q O si habrá alguna versión beta Si acaso la hubiese Pues la probaríamos Y la instalaríamos A ver que tal funciona Pero de momento viene con Android 9 Algo que me gusta Es que aquí nos permite elegir Si podemos poner un tema claro u oscuro Yo los prefiero siempre oscuro Y sobre todo en una pantalla OLED pues creo que lucen mejor Así que lo voy a dejar así Y me imagino que se activará ahora Algo que no me gusta Es que se tiene que manejar por gestos No sé si habrá la opción de configurarlo Para que se puedan poner los botones tradicionales Pero lo voy a averiguar La pantalla me parece ya de inicio un poco saturada Tiene una resolución de 284 puntos y 350 nits Pero como os he dicho antes En el vídeo que os dejo en la zona de descripción Del canal de Alejandro Pérez Veréis mejor detallado esta información Y si realmente esta pantalla es buena O está por debajo de las versiones anteriores Algo que también he oído comentar En el canal del Camino Aero Geek Ayer hizo un directo que comentaba Que en la cámara, en la grabación Pues nos hacía un efecto como distorsionado Ya que se decía que también podía ser Que algunas unidades están dañadas Así que vamos a bajar a la calle Y vamos a grabar unos cuantos segundos de vídeo Para comprobar si esta unidad está dañada o no De acuerdo, pequeña prueba de grabación Con el Xiaomi Mi A3 Ahora grabando a 1080p A30 Vamos a comprobar si existe distorsión O el efecto tequila Como se ha mostrado en algunas unidades Vamos a pasar a 1080p A60 Grabación a 1080p A60 A ver si se ve el efecto también Que se llama tequila Yo aquí no veo mucha estabilización en pantalla Aunque tengo la opción estabilizada Pero bueno, vamos a activar ahora La opción a 4K A ver si lo hace también Y ahora grabación a 4K A 30 fotogramas No veo tanto movimiento Pero bueno, ahora vamos a ver Que tal ha funcionado Si tenemos ese efecto tequila O modo como si estuvieses borracho O en esta unidad no la tiene Pantalla delantera Vamos a probar Y he visto ya Que parece que haga como Una mala estabilización Por lo menos a 1080p A60 Se nota bastante mal Podemos pasar Pausar, parar Y tomar fotografía Bueno, pues si me comentáis Que os parece Voy a terminarse el vídeo Voy a seguir haciendo pruebas de cámara A ver si mejora o qué Si recibo alguna actualización Os lo comentaré De acuerdo Pues ya nos ha llegado Una actualización Del sistema Para el Xiaomi Mi A3 No sé si mejorará El tema de las cámaras He oído en otros canales Que parece que está mejorando Pero en este Está diciendo Que mejora La estabilidad Del sistema Y demás cosas Así que vamos a pasar A hacerla Y voy a ofreceros Más vídeos Sobre el tema De lo que es Las cámaras Ya que he visto Que en 4K La grabación Ha sido bastante pésima Vamos a darle A reanudar Y voy a hacer La instalación De acuerdo Pues ya se ha terminado De hacer la actualización Y ya os iré comentando Que tal me va funcionando Como sabéis En el apartado Comunidad Tenéis un post Donde podéis preguntar Cualquier cosa que queráis Sobre este smartphone De acuerdo La actualización Ha tardado Más o menos Unos 3 minutos En terminar completa De acuerdo Prueba de grabación Con el Xiaomi Mi A3 Grabando ahora 1080-30 Vamos a panear Comentaros Que he recibido Dos actualizaciones Y posiblemente Haya solucionado El tema Que daba problemas Con las cámaras Vamos a pasar por aquí Que decían Que algunas unidades Daraban un efecto Como gelatinoso O como que ibas caminando Como borracho Voy a grabar A 1080-60 también Y a 4K Y al final Vais a ver Unas fotografías Tomadas con este smartphone En varias situaciones Vamos a Seguir caminando Estamos a 1080-30 Y sabéis que en el apartado Comunidad Podéis preguntar Cualquier cosa que queráis Sobre este smartphone En un post que os he dejado Y así os lo responderé En un próximo vídeo Puedo parar Puedo pausar la fotografía El vídeo Y tomar una fotografía Vamos a hacer ahora Proba de autoenfoque Con las llaves Como siempre Sacamos aquí Y No hay modo Vamos a probar Con luz Vamos a ver Y no veo que haya autoenfoque De ningún modo Y no he tocado la pantalla Ahora No es muy exacto Que digamos Este autoenfoque Vamos a probar ahí Con poca luz Y le cuesta un poco más No tiene un autoenfoque Maravilloso A 1080-30 Vamos a hacer pausa De acuerdo Vamos a seguir caminando Un poco Para que veáis estabilización Y lo que voy a hacer Y lo que voy a hacer ahora Es Proba De zoom Miramos las placas Solares Como siempre No me gusta el autoenfoque De este smartphone Y hacemos zoom Y hacemos zoom Al máximo Creo que nos permite hacerlo Hasta un X8 8x Pues no Es un 6x Bueno Bueno pues volvemos hacia atrás Le cuesta un poquitín Y ahora lo que voy a hacer Es grabar con la cámara delantera Para que veáis Que tal Vamos a ello Cámara delantera No creo que haya zoom No Ni creo que haya ni estabilización Ni tampoco Autoenfoque Vamos a probar Está todo a foco Está todo a foco Sí o no Sí está todo a foco Vamos a panear un poco Vamos a ver Parece que satura un poco Lo que son los blancos Pero bueno Vamos a caminar un poco más Y creo que puede caer Puede Vale Voy a probar ahora A 1080 A 60 Prueba de grabación ahora A 1080 a 60 Veo bastante mala estabilización Y creo que Así será Podemos tomar los mismos comandos Parar Pausar Y tomar foto Y vamos a hacer prueba de autoenfoque A ver No está tan bien No está muy pulido Que digamos Se va mucho de foco Tienes que tenerlo bien puesto Y así realmente es imposible Vamos a caminar un poco Para que veáis más estabilización Lo estoy sujetando con una mano Y lo tengo más o menos a un palmo Bueno vamos a hacer pausa Y prueba de zoom Y hacemos prueba de zoom otra vez Ahí Tenemos una máquina de cortar Césped Y detrás Y oiréis el ruido Ahora me imagino Y zoom Hasta 6 Por O 6X Vamos hacia atrás Y bueno pues Creo que puede valer Vamos ahora A grabar A 4K Grabación a 4K A 30 fotogramas Con el Xiaomi Mi A3 No sé si habrá mucha estabilización Aunque veo como si Se viese a golpes Como si no hubiesen demasiados fotogramas O la tasa de fotogramas Fuese bastante baja Vamos a caminar un poquitín Podemos parar Pausar Y tomar fotografía Paneamos Y vamos a hacer prueba de autoenfoque Vamos a sacar llaves Y Pues es como mejor lo hace Muy bien Así lo hace muy bien Vamos a ponernos un poco aquí a la sombra A ver no me quiero caer al río Y así Le cuesta Pues bastante más A ver De acuerdo Bueno vamos a hacer pausa Y vamos a ver Que tal el zoom Y como he dicho antes Ahora luego vais a hacer unas fotografías Vamos a centrarnos ahí otra vez Y le damos el zoom Pequeña prueba de grabación A 1080-30 Con la aplicación Gcam Con el Xiaomi Mi A3 También tenéis un vídeo Con la aplicación nativa Y vamos a ver si hay alguna diferencia Podemos pausar Parar Y tomar fotografías Al final del vídeo También os dejaré Unas fotografías tomadas Con esta aplicación A ver si mejora Vamos a pausar Reanudamos la grabación Y vamos a probar también A 60 y a 4K Vamos a girar un poquitín Paneamos Comentaros que solo en fotografía Solo puede tomar fotos Hasta 12 megapíxeles No permite activar los 48 megapíxeles Bueno pues vamos a parar Activamos los 60 fotogramas Caminamos un poquitín Paneamos Y vamos a ver si Se ve tan mal como el vídeo Que grabé ayer Y ya vamos a pasar también A grabar a 4K Vamos a girar un poquitín Y bueno Vamos a pasar ya a 4K A ver qué tal Grabación a 4K A 30 fotogramas Con el Xiaomi Mi A3 No sé si habrá Mucha estabilización Aunque veo como si Se viese a golpes Como si no hubiesen Demasiados fotogramas O la tasa de fotogramas Fuese bastante baja Vamos a caminar un poquitín Podemos parar Pausar Y tomar fotografía Paneamos Para las cartbas Vamos a ir a la des templada Me dijo Pues hay veces Y cerrando Ya que le fuiste Vamos a ir a la despe e Jet Y mezclas Y cambió Una haubuckera Unleashed Y la Harmony Princess Not com Clean B V Muy bien, pues vamos a comenzar viendo un poco más sobre el móvil y vamos por ejemplo a sistema y a ver qué características nos muestra. Vemos que tenemos el Xiaomi Mi A3 y tenemos 64 GB de almacenamiento y 4 GB de memoria RAM y Bluetooth con tecnología 5.0. En el apartado CPU vemos que tenemos el Snapdragon 665 con estos núcleos a 8 núcleos y con estas características también por aquí. La pantalla, vamos a ver aquí y tenemos la pantalla tipo AMOLED a 720 puntos de resolución y un tamaño de 6,09 pulgadas y la gráfica es ladrero 610. Por aquí podemos ver la batería que en este caso tenemos una batería de 4030 mAh. Ahora vamos a comprobar lo que es la señal, a ver qué tal funciona y sabemos que tenemos fuera aquí una antena y tenemos una señal de menos 67 dB, algo que está muy bien, menos 65, una señal muy muy potente, no ha tenido ningún problema durante las llamadas y aquí tenemos pues la intensidad de la wifi que tampoco está mal para la instancia donde tengo instalado el router. Como sabéis este smartphone tiene lo que es el sensor de huellas en pantalla así que vamos a probar a ver qué tal funciona y vemos que pulsando un poquitín donde está señalado lo de la huella pues funciona bastante bien. No es el más rápido pero la verdad que no está tan mal como por ejemplo puedan ser otros terminales. Tiene también desbloqueo por Smart Lock pero es bastante malo. Tienes que deslizar el dedo, tienes que desbloquear primero el smartphone, deslizar el dedo y que te vea la cámara bien, entonces es cuando desbloquea. Muchas veces le cuesta bastante. El desbloqueo facial en este smartphone para mí es lo más deficiente. De acuerdo y ahora vamos a probar qué tal funciona la velocidad de internet y también del 4G con este smartphone. Vamos a probar con esta aplicación a ver qué tal funciona. De acuerdo, pues vamos a probar la velocidad de lo que es la Wi-Fi. Y ahora vamos a probar la velocidad del 4G. Como veis aquí arriba tengo 4G aunque hay algunos elementos que no los señalas bien, no sé por qué. Y vamos a probar ahora con esta red a ver qué tal funciona. Le damos a inicio y estos son los resultados que hemos podido obtener con este smartphone. Y ahora voy a pasar a medir la velocidad de la memoria interna, que es de tipo USF 2.1, lo que tendría que ser bastante rápida. Vamos a probar esta aplicación y a ver qué tal funciona con ella. Vamos a probar este test. Muy bien y estos son los primeros resultados. Tenemos una lectura secuencial de 483 puntos, una escritura secuencial de 167,13 y una lectura random de 126,98. La escritura random es de 94 megas con 41. Y aquí tenemos estos siguientes resultados. Muy bien y ahora vamos a empezar con los test sintéticos y vamos a empezar con el Geekbench. De acuerdo, ya que tenemos la primera cifra, 1522 en mononúcleo y 5483 en multinúcleo. Un poco baja la cifra en mononúcleo, pero bueno, luego veremos un poco más qué tal se comporta este smartphone. De acuerdo y como siempre ahora vamos con el Antutu. Muy bien y hemos tenido una puntuación de 139.934 puntos y aquí tenemos los resultados de las diferentes pruebas también realizadas. Muy bien, pues ahora vamos a seguir con el 3DMark para así medir lo que es el rendimiento de la interfaz gráfica y de la gráfica de este Snapdragon 665, que es la 610 de Adreno. Vamos a darle aquí y empezamos con los test. De acuerdo y aquí tenemos los resultados en el apartado gráfico. Vamos a echar un poco hacia atrás y hemos obtenido 1136 puntos y 1040 puntos en el apartado gráfico. Pero qué mejor que utilizar unos cuantos juegos para medir este rendimiento. Así que vamos a hacer ahora una prueba con juegos. Muy bien y vamos a utilizar estos cuatro juegos que tenemos aquí. Vamos a empezar con el Real Racing a ver qué tal funciona. De acuerdo y vamos allá con la partida. Vamos a seguir, vamos a meternos un poco. Veo que la tasa de fotogramas es bastante buena, aunque he visto que hay otros que pueden tener un poco mejor, como por ejemplo sucedió con el MateView Note 9, que me sorprendió muchísimo y tenía una tasa de fotogramas algo superior a este por lo que estoy viendo en pantalla. La pantalla se ve un poco más rojiza de lo que realmente se ve en la vida real. No es una buena pantalla para nada, los colores no son excesivamente buenos y ese que tiene 720 puntos, pues ese no es su problema mayor. Vamos a seguir por aquí. Vale, ya lo hacemos. Vamos a seguir por aquí. Como sabéis, mi propósito no es llegar a metal primero, simplemente demostraros cómo funciona esto, pero bueno, si conseguís hacer un buen puntoaje, qué mejor, qué mejor, qué mejor. Vamos a seguir por aquí. Y como veis, la jugabilidad es muy buena en este juego. Vamos a seguir un poco por acá y vamos a acabar la partida para que veáis cómo queda. Vamos a intentar adelantar a este. Voy a intentar centrar lo mejor que pueda el móvil. Vale, apártate. Apártate. Vale. De acuerdo. Vamos a seguir por aquí. Y creo que vamos a llegar ya a meta. Como veis, ha funcionado sin ningún problema este juego. Y ahora vamos a pasar a otro. De acuerdo, y vamos ahora con el GTA San Andreas, que ya sabéis que es un juego que en muchos smartphones pues a veces da problemas y exige bastante hardware para poder funcionar. Vamos a ver qué tal va con este. Y aquí podéis ver los gráficos o cómo los tengo configurados. Vamos a ver qué tal podemos jugar así. De acuerdo, empezamos una nueva partida y vamos allá. Bueno, pues vamos allá. Vamos a coger la bicicleta, como siempre. Y cojo estos mandos, que son los que más me gustan, y vamos hacia allá. Vamos a girar y vemos que de momento los gráficos a esta resolución, que es la máxima, funcionan muy bien. Vamos a parar por aquí y vamos a coger ese coche. Vamos a bajar de la bicicleta. Cogemos, nos acercamos. No veo que haya ningún lag. Y vamos a hacer un poco el cabra con este coche. Vamos a acelerar. Vamos a ponernos por aquí. Apartados, que voy. Vale. Vamos a subir este callejón. A ver que si entra bien el móvil. Metele primera. Metele primera. Vale. Vamos a seguir por aquí. Vamos a seguir por aquí. Vamos a bajar. Muy bien. Vamos a seguir por esta parte. Vamos a bajar y vamos a caminar un poco. Vamos a girar aquí. Y vemos que no tenemos ningún problema para jugar con este juego. Vamos a acercarnos ahí. Y vamos a darles unos cuantos golpes a estos. A ver si me pega una paliza o se la doy yo. De acuerdo. Muy bien. Muy bien. Aquí tengo el arma esta. Muy bien. Y vamos a darle al policía. Y nos vamos con esta moto. Muy bien. Me la he pegado. Y vamos a seguir por aquí. Y creo que puede valer. Ya habéis visto que con este juego, con el rendimiento al máximo, con los gráficos al máximo, la jugabilidad es perfecta. Vamos a seguir un poco por aquí. Y vamos ya a pasar a otro vídeo. Bueno, pues me han detenido al final. Vamos a probar otro juego. Muy bien. Pues vamos a exigirle un poco más con el PUBG Mobile. Vamos a empezar con este juego. Muy bien. Pues esta es la configuración máxima que me permite. No pondría... Me imagino que ponerlo en HDR. Ni en HDR Ultra, mucho menos. Dice que próximamente. Pero bueno. Es una resolución bastante alta. Así que vamos a probarla. Muy bien. Pues vamos a empezar a cambiar un poco. Voy a centrar esto. Parece que ha hecho un pequeño lag. Tampoco es nada serio. Vamos a tirarnos por el suelo. Vamos a seguir por aquí. En esta posición. Y parece que ha hecho otro lag. Como habéis podido ver. Vamos a hacer así. Vamos a saltar. Vale. Y lo que vamos a hacer ya, pues esperar y saltar del avión. Como habéis visto, aquí ha hecho unos pequeños lags. Pero vamos a ver si también sucede durante el juego. Vamos a esperarnos y saltar del avión. Muy bien. Pues vamos. Ya hemos bajado del avión. Y he estado viendo que ha dado un pequeño lag. Mientras he estado bajando de lo que es el... Del avión. Vamos a ver si tenemos aquí algún arma. Vamos a salir. Y parece que de momento, pues, funciona bastante bien. Vamos a tirarnos por el suelo. Vamos a seguir por aquí. Y veo que no hay mucho problema. Vamos a ponernos en esta posición. Muy bien. Y vamos a girarnos por aquí. Y vamos a ponernos... A dar saltos aquí. Vale. Y podemos hacer así. También, bueno. Y creo que me están disparando por ahí atrás. Bueno, pues, tampoco voy a alargarlo mucho. Porque estáis viendo que este juego funciona también sin ningún problema. Con la resolución que habéis visto. De todos modos, si os dais algún pequeño lag que estoy viendo ahora. Muy débil, pero lo está dando. Pues, bajáis un poco la resolución. Y, evidentemente, pues, podréis jugar mejor que... Cuando esté en esta resolución que da más lags. ¿De acuerdo? Bueno, pues, vamos a ver más cositas. De acuerdo. Pues, como habéis visto, el rendimiento de este smartphone es el equivalente al de un gama media. Pero más echando hacia la gama más baja que a la más gama más alta. En general, el rendimiento es muy bueno. Y es muy fluido, gracias, sobre todo, a llevar Android puro. También tenéis, pues, el tema de las actualizaciones. El apartado juegos, pues, como hemos podido ver, ha podido mover los grandes títulos. Sin mucha complicación. El GTA San Andreas ha funcionado bien con sus gráficos al máximo. Y lo que es el PUBG Mobile, pues, ha podido funcionar con unos gráficos bastante altos. Pero sí que dando algún pequeño tironcillo. Eso sí, sería conveniente, pues, bajar los gráficos para poder jugar mejor. Con el Real Racing hemos jugado muy bien también. Aunque no tiene la mayor tasa de fotogramas que se pueda esperar. Pero no es ningún problema. Y como habéis visto con el Fortnite, pues, ha sido realmente imposible jugar. Debido a que la gráfica no soporta este juego. ¿De acuerdo? Bueno, pues, espero que te haya gustado. Espero tus comentarios en la zona de descripción de comentarios del vídeo. Si me das un me gusta, pues, ayudas a que el vídeo se posicione mejor. Y el canal vaya creciendo. Si lo compartes con tus amigos y redes sociales, pues, me harás un gran favor. Y si te suscribes, pues, no olvides activar la campanita. Para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que vaya a subir. ¿De acuerdo? Pues, un saludo.